¿Cuáles son los mecanismos de trabajo de la selección española femenina? ¿Cómo se trabaja el fútbol femenino en la República Checa, Dinamarca, Portugal o Serbia? Esas preguntas tienen respuesta en el grupo de estudio de UEFA que se desarrolla en la ciudad del fútbol. Son tres días de ponencias, intercambio de experiencias y conocimientos en el que los visitantes a España se llevarán lo aprendido sobre el fútbol de nuestro país. El campeonato territorial de España tiene el mismo formato que las competiciones UEFA que nosotros disputamos y creo que en eso somos muy fuertes. Eso les llama mucho la atención que podamos tener un campeonato tan fuerte que al final es lo que sirve de filtro para nosotros poder captar a jugadoras sub-17, sub-19 que luego van a ser absolutas. Con el trabajo que hacen los seleccionadores territoriales podemos afirmar que llegamos a las 35.500 licencias y jugadoras que hay en España. Los distintos miembros del cuerpo técnico de la selección española femenina desarrollan conferencias que van seguidas de trabajo de campo sobre el césped de los terrenos de juego federativos. España es un ejemplo para nosotros, somos cerquitos de aquí y vosotros tenéis el fútbol femenino muy bien desenvolvido y para nosotros es muy importante para recolver todo este conocimiento. Estamos aquí para aprender de los mejores como está la Federación Española y los queremos agradecer para la hospitabilidad y el profesionalismo que siempre está mostrando y es un buen modelo para nosotros de compartir nuestra experiencia pero también aprender de ustedes que están los mejores. Antonio Escribano, Eduardo Balcárcel, Manuel Amieiro o Pedro López son algunos de los ponentes de unas jornadas en las que también hay tiempo para disfrutar de la convivencia.